Muy buenas compañeros y compañeras, muy buenas Smarties Vamos a jugar Cyber Hentai Así, tal cual, como os habéis quedado La música me mola, la música me está molando Eso sí, espera, ¿tú por dónde? Joder, vale, espera que me disparan A ver, bien, buena, ahí está, chaval, sí señor Bueno, chavala, mejor dicho Ahí había uno por aquí, ¿no? No sé, lo he perdido No sé dónde está Ambientación futurista, ciber, ciber waifu Cámate los huevos, chaval Vaya juezitos que montan Esta gente Mira, 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 mira Oh, oh, espérate que ahí hay uno Que me ha visto No, no me ha visto Porque está mirando para Cuenca Estaban mirando para otro lado el tío No sé si son robots o qué Yo les disparo Yo les disparo, después ya pregunto Si eso Mira, 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 otro ahí Oh, me fallé Toma, Teddy Ahí me ha dado Pero te lo... ¿Te está matando o te lo estás pasando bien? A ver, cuidado, eh Cuidado, eh No te morirás, no No te morirás Ahora, hostia Otra arma más, a ver Mira ¿Qué? 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 ¿Qué le disparo en toda la cabeza? A ver, ahora Ahí, están muertos Hostia, ne Ya sé Ajá Vale Uh, ahí hay uno No lo veo Desde aquí no lo veo Oh Ha murido Ahí estamos Tieron la cabezota Ahí hay un muerto Ahí lo vea Hay un par de muertos O sea, esto es... Uh, ve, para Mantienes Va caminando hacia atrás Bueno, es un robot Voy a hacerlo Ah, fallé Ah, te voy a dar Sí No hay más, eh Te pillé La buscada no me desagrada Esto es ciberpunk Versión hentai Tócate los pies Chaval Hostia, aquí hay más Uh, uh No me ha visto Te pillé Vale Eh, vamos a por estos A ver Uh, aquí hay otro Uh, aquí hay otro No No Sí Eh, te pillé Uy, 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 uy Espérate Bueno, a ver Para hacer prácticas de tiro No está mal Pero para nada más Para hacer un par de prácticas de tiro Pues mira Vale Vamos a entrar aquí Esto es... Ah, no Pensaba que no era difícil Pero no 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 salta Pero poco Uy, mira ¿Qué haces? ¿A quién apuntabas? Ah, Mico Mira, mira, mira Ahí muere, hombre Ah, ah, ah Me pilla recargando Ahí te he pillado, hombre Vale Este juego No creo que dé Para mucho más De sí No da para mucho más Es un shooter Bueno Shooter Vale Digamos que es un shooter ¿Vale? Siendo buenos Diremos que es un shooter Tiene tres armas La pistola La ametralladora Y el franco Y le puedes mirar el culo A la protagonista Ya está Punto No hay más Arreglado Este es el... Cyberpunk Hentai Este Y ya no veo Ya no veo más enemigos No sé si hay más O qué Y estoy dando vueltas aquí Como tal Pero bueno Vamos a ir dejándolo aquí Porque ya me he visto el juego Básicamente Hemos visto el juego Matar robóticos de estos Que hay alguien en el suelo ¿Vale? Con esas tres armas Que os he dicho Y punto Pelota No hay más La música Bueno Ven 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 Anima Anima La verdad Así que Eh mira Ahí hay otro Vamos a acabar Con un pepinazo En la cabeza Este gameplay Ah pues no Mira Creo que si hay algo Entre medias Con que haya algo Entre medias Ya no le damos A ver Espérate ¿Dónde va? Ah la muere Vale Pues ya sí Ya sí Lo dejamos Venga Si os ha gustado el gameplay Un like Un comentario Y si os gusta El canal Una suscripción Venga Un saludete Adiós Adiós Adiós